Mi nombre es Roberto Corona y soy de la primera generación de ingeniero en software de ITZU. Actualmente soy director de la compañía M-Core Software. Nosotros diseñamos componentes que se integran a los productos de software de nuestros clientes que ayudan a que sus sistemas y sus procesos sean más innovadores, más ágiles y resuelvan grandes problemáticas que tienen en sus compañías. Recientemente hemos abierto una oficina en la ciudad de Guadalajara que es conocida como el Silicon Valley mexicano. M-Core tiene seis años de haberse convertido en una empresa y diez años desde que se conceptualizó la idea. Este proyecto inició siendo estudiante en la universidad. Apliqué en los programas de incubadora ITZU en base tecnológica. Recibí asesoría y mentoría acerca de la idea para al final que egresamos en la primera generación pues logramos contratar al 90% de los alumnos de esa generación. Yo recomendaría esta universidad porque cuenta con un ecosistema muy rico de innovación. Eso ayuda a que los ingenieros egresados de ITZU salgan más preparados y conectados con las necesidades del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!